Bueno, doctor Carlos, ¿cómo es la vida? Trabajamos junto con Carlos en todo el proceso. Justamente platicábamos sobre esta idea de clústeres, de los permisos empresariales, etc. Pero, sí, efectivamente, aquí desde el punto de vista tendríamos que definir, quizás todos conocemos desde el punto de vista de la competitividad visto por Porto, pero también existe la competitividad sistémica, que es un concepto mucho más amplio, que es lo que aplica en el caso de Coahuila, como hacía el compañero anterior, que es desde la perspectiva de la escuela alemana, que desarrolla todo este concepto con Stefan Mayer, con Eker, etc. Entonces, es este donde claramente dice, pues, lo que compite no solamente son las empresas, también hay un capital social que compite, ¿no? Y esto, todo esto interactúa para ser competitivos, un país, una región, una zona, una localidad. Entonces, claro, Porto se va por el lado de las empresas, pero no son las empresas solamente, ¿no? Porque también, pues, esto de Guzman cuando dice, pues, lo que compite no son los países, ¿no? Son las empresas las que compiten, ¿no? Y si vamos a más allá, si hablamos de competitividad, actualmente se compiten a través de redes empresariales, ¿no? Y quizás ahí está un problema de competitividad de nuestras empresas, ¿no? Que, pues, ¿cómo se van a competir en los mercados? Pues, son las competizoras. En cambio, por ejemplo, si comenzamos a estudiar la red Toyota, la red Toyota lo componen cerca de 47.000 empresas, ¿no? Y salen al mercado con cerca de 100.000 productos. Entonces, pues, eso se sale a competir redes contra redes. Y desgraciadamente nuestras empresas, pues, nuestras pequeñas empresas, pues, compiten solas, están solas, el gobierno hace su refuerzo, pero a veces no es suficiente. Entonces, desde la perspectiva, han quedado muchísimas cosas, ¿no? Independiendo de ver cómo enfocamos la competitividad, yo cada vez estoy más convencido de la competitividad, pues, hay que verlo desde el punto de vista de una competitividad sistémica. Donde tomemos en cuenta estos factores de capital social, tomemos en cuenta las agencias públicas, privadas, etc., etc., para detonar esto en un mayor desarrollo. Y yo creo que en un momento, pues, será motivo para tomar y tomar un café y platicar sobre esto, porque sí, hay muchas cosas que tenemos que empezar ya. Visto el diagnóstico, cómo implantamos y cómo se opera un proceso de clústerización. Que no es nada fácil. Tenemos aquí que empezar a trabajar desde el punto de vista y ver, pues, clústeres naturales, clústeres quizás mucho más avanzados, donde ya hay capas de información, clústeres ya donde hay capas de información, o innovaciones, actividades tecnológicas, etc., etc. Pero sí, efectivamente, hay muchas cosas y muchos temas que hay que comenzar a discutir esto. Y yo creo que aquí tendríamos que incorporar a muchos profesionales para que no de su punto de vista, sociólogos, politólogos, economistas, ambientadores públicos, etc., etc. Porque no es un trabajo en una sola persona, sino es comenzar a validar la información, comenzar a validar la propuesta y ver si tienen viabilidad, que es lo más importante. Conmigo, tiene que cumplir su papel y tiene que impulsar y hacer alianza pública privada. Gracias.